Y la definición del Iremio Nacional se tomó el día martes. El día martes hicimos el comunicado, le lanzamos al comunicado público y ahora ya la decisión está tomada de llegar a Asunción a cada institución para blanquear la problemática de la producción frutihostícola, especialmente de tomate y locote del número del Consejo Nacional. No, el tema principal es que vamos a ir para sustraer documentaciones de importadores que están dentro, emplanillados en la institución del Senave. A Opeiro Azata y Aduanave, A Opeiro Azata y UICB, A Opeiro J.E. Ministerio. Pero el punto principal es que ahora lo recopete y cuenta pendiente, no se paga y ahora es de 50 millones de guaníes por el cargamento de la autora del cargamento de la Unión Digital, pero ahora lo recopete como gremio nacional. Hay una desarticulación de movimientos dentro de la institución hacia los importadores y es el motivo de nuestra movilización como gremio nacional hasta que se aclarezca todo. Y el tema del contrabando, por qué el contrabando no se puede atacar hasta ahora y cuál es el motivo por qué la producción nacional está saturada en todo el país. De al lado a los J.E.A. lo blanquea, a los J.E.A. lo definime, va a ser una movilización indefinida. Pero instituciones, instituciones de propiedad no sustrae a este documento para no aportar bastante para blanqueamiento de esas documentaciones. En concreto, Reoré, a ver, va a irse a pepillan, va a irlo y coa, porque pensan tengo a este ley difuso y teían de noñe entende por la moa, a irlo y coa. Ustedes vieron, encontraron producción que no se pagó, entregaron y no se les pagó, encontraron de contrabando, ¿es lo y coa cué? El tema principal es que la Oicúa y Nacoa ha admitido actualmente que la producción nacional no cubrí la demanda del consumo nacional de tomate. No cubrí. A ver, de mesero, a FIBE, antes que estoy no vendé la Oicúa y Nacoa. No entregaba el descargamento. Hoy, compañero, hoy yo enche gana, antes que estoy no entrega ahí. O en el Orecón, no entrega, antes que estoy no entrega ahí. No, equipo yo enche gana, cuando en el Ocoray. No hubo una explicación la Oicúa y Nacoa. A bajar, UTIpa, un mi amigo, está donde pagá, y oré. A bajar, UTIpa, la CNAD, no intervenía. A bajar, UTIpa, la CNAD. De esos temas, principalmente CNAD, a los J-Aero Ponduron, Emilio P. Y no vamos a coger nada de comiso. Porque no hay ningún de comisos de hasta ahora. A la presión, a día y día, a la producción, de Ipor y la... 40 y... Yo calculo que está 80 importadores. A nivel del país. A ver, ¿mola para entregar la pena de mercadería, ando ya pagar IPM? ¿Mola importador o no y abasto, pico? Importadores nacionales que importan productos extranjeros con permiso de importación legal de AFIRIS. Pero, ¿dónde entregaron y no les pagaron? Acá en Asunción... En el centro de acopio, en el centro de acopio. La comercialización se hace con centro de acopio, con factura legal, con planilla de compra de la dirección de comercialización, con guía de traslado del CNAD. Orero, comparte el documento a mano. Fecha, hora, cantidad, precio, y monto total del cargamento. Ahora, ¿qué es lo que se llama? ¿Mama o UTA en Rambodú? ¿Penye movilizaste ahí no? El tema principal está definido en Orero, los inventos de lunes a primera hora. ¿A Moopenguaje es el primero? Primero lo que se llama... Mi nicho en ti, a esta te pasa a cenar en ti, a esta. Mi nicho fúte en ti, a esta te pasa a aduanas en ti. Director de aduanas... A esta te pasa a mi nicho fúte en ti, o cada pues está en papel a los otros. Pero de que no es en baiteta, a cada institución no es en baiteta. A ver, ¿Mama o UTA, Pelluta, como consejo, varias asociaciones... Como consejo nacional, varios equipos a nivel país, como consejo nacional de productores, frutos y hortícolas del Paraguay, para plantear ya definitivamente la problemática actual de ingreso ilegal, de permiso de importación en nuestro país, de permiso ilegal en nuestro país, a depuración y blanqueamiento de importadores que no estamos identificando hasta ahora como productores nacionales. A ver, recordarle a la gente, para que vean la importancia, vamos a decirle del equipo del Consejo Nacional de Productores, frutos y hortícolas. ¿Son productores de qué departamento del país y cuántos productores están agremiados en el Consejo? Central, que pertenece también a Corrillera, Arroyo y Estero, Caguazú, estamos con el Oviedo, Vaquería, A1, Iguayaybí, departamento de San Pedro. A ver, muchísimas gracias por el tiempo, Héroe y me pendiente, Penderéje, cualquier novedad, Iguayaybí, 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 todas las novedades del Consejo Nacional de Productores de Frutos y Hortícolas. Así mismo, pero esa movilización ya está definida, ya está concretada, ya sí, irreversible, una movilización irreversible. ¿Cuánto van a venir? A ver, ¿van a venir en grupo? ¿Cuánto van a venir? La cantidad creo que estaríamos por los 500 productores, por cargamento y productor. ¿A los 500? Por cargamento. A pechón, pechapota manifestación, en institución, en institución, peché colocata, a los 500, ¿en frente de dónde entra la gente a hacer reunión? Así mismo, va a acompañamiento, sí, son productores, nosotros somos dueños de las instituciones, te damos de cartilla de los prohibidores y los productores somos dueños de esas instituciones.